Hoy tenemos la moneda de 20 pesos del Fuego Nuevo. Bienvenidos a este nuevo vídeo mis amigos numismáticos. Qué bueno que visitan este espacio pues hoy tenemos una moneda muy especial, una pieza que a estas alturas ya es de colección y hablo nada más y nada menos de esta belleza. ¡Miren qué bonita moneda! ¿Qué les parece? ¡Así es! Esta es la famosa moneda de 20 pesos de Fuego Nuevo y es una moneda muy buscada porque hoy en día ya se encuentra en proceso de retiro. Se puso en circulación el 3 de abril del año 2000 y hoy en día sigue siendo válida para hacer cualquier tipo de pago o transacción pero cada vez que una de estas piezas llega a un banco la institución ya no la vuelve a poner en circulación y por eso es que hoy en día ya hay muy pocas y es muy extraño que la encontremos y por eso decimos que ya es una pieza de colección y gracias a su belleza es muy apreciada y buscada. Hay muchos amigos numismáticos que tienen su colección de monedas de 20 pesos y muchas veces esta es la pieza que les hace falta así que si tienes una guardada o llega una a tus manos guárdala y atesórala ya que tienes entre tus manos una de las monedas de 20 pesos que más caro se puede vender en el mercado. Tampoco exageremos no alcanza a los miles pero si es muy frecuente que se venda en más de lo que sus otras hermanas. He llegado a ver esta moneda en buen estado de conservación venderse de 300 pesos en adelante. ¿Recuerdas que en pasados vídeos ya hemos hablado de monedas que contienen elementos del calendario azteca como la de un nuevo peso y la de 50 centavos? Por si no lo recuerdas te dejaré una tarjetita con los vídeos para que no te los pierdas. Pero lo que te quería comentar es que esta pieza también tiene elementos muy importantes en la piedra del sol y este es el anillo del resplandor que incluye 4 rayos principales y 4 rayos secundarios. Y en esta pieza se pueden ver de forma estilizada alrededor del anillo perimétrico. La figura principal y protagonista de esta moneda es el dios Xutecutli, señor del fuego y deidad en torno a la cual los primeros aztecas y luego mexicas celebraban cada 52 años el ritual y festividad del fuego nuevo. Y es por esta razón que con el cambio de milenio se quiso recordar con esta moneda ese antiguo ritual de cambio de ciclo y es por eso que vemos a este dios que usualmente se representa en colores rojos y naranjas con esa antorcha que simbolizaba justamente el fuego nuevo de la cuenta de los años. A la derecha de Xutecutli podemos ver la denominación de 20 pesos y la seca de la casa de moneda y abajo de estos elementos tenemos inscrito el nombre de esta deidad Xutecutli y en la parte superior del núcleo de la moneda vemos grabada la frase Fuego Nuevo. Ya en el anillo perimétrico, en la parte inferior, en el exergo, vemos la palabra año y a la derecha el año de acuñación que en este caso es el año 2000. Este anillo es de bronce aluminio y el núcleo de la moneda es de un material llamado alpaca que es una aleación de cobre, níquel y zinc. Mide en total 32 milímetros de diámetro y pesa 16 gramos. El canto de la moneda es estriado discontinuo y como hemos podido ver en el anverso, como en todas nuestras monedas, presenta nuestro escudo de armas nacional. Por último solo quisiera comentarles que este ritual del fuego nuevo que nuestros antepasados hacían cada 52 años era bastante importante. Incluso en los códices como el Botturini o el Mendoza aparece señalado este ritual, como podemos ver en estas imágenes donde vemos este símbolo que nos da a entender el encender el fuego mediante dos maderos y el humo que emana de este proceso. Antes de cerrar el video, quiero que vean algo. Y es que antes de conseguir esta moneda sin circular, yo ya tenía una en no muy buenas condiciones. Sin embargo, ¿ustedes qué prefieren? ¿La que está como nueva o esta que ya circuló? A esta otra ya se le notan los viajes que tuvo y el uso que se le ha dado. Yo la verdad es que no me decido, porque miren, miren qué tal fotografía la maltratada. A mí me gusta mucho cómo se ve ese desgaste en las fotos. Me transmite algo que no me ha dejado deshacerme de esta pieza. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué prefieren? ¿Nuevecita o con signos de desgaste y maltrato? Pero bueno, en lo que me decido, mantendré ambas en la colección Numismat. Y como ya se ha hecho costumbre, veamos un par de monedas que nuestros amigos numismáticos nos han compartido mediante Colectia, la aplicación oficial de Numismat. Y hoy vamos directo a una pieza muy rara, al menos para mí, y se trata de esta moneda de un lugar llamado Hayas, muy cerca de Arabia Saudita, y donde se usaban monedas extranjeras, pero les ponían un resello que podemos ver aquí, en esta cara, y lo que las hacía válidas en este lugar. Denominación de 20 para. Y si vemos la otra cara, vemos una contramarca que es como un rombo. Y agradecemos a Jesús por compartirnos esta pieza tan inusual. El compañero Canada Drink nos comparte algunas de sus monedas, y me llama mucho la atención esta de 8 reales, su moneda de la época de la independencia de México, acuñada por los rebeldes, y más específicamente, por José María Morelos y Pavón. Una pieza muy histórica. Por último, el compañero Eliud nos sigue compartiendo muy buenas piezas, y la que más me llamó la atención fue esta de medio real. Una moneda diminuta, pero al verla de cerca, vean qué buenos detalles tiene en tan pequeño tamaño. Columnaria de 1771 de Carlos III. Con esta última moneda, terminamos el video. Recuerden que ya tenemos otros videos de algunas otras monedas de 20 pesos. Les estaré dejando una tarjetita de estos videos por si quieren ir a verlos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo, y espero que nos veamos muy pronto por aquí. Se despide su amigo Numismat. Hasta la próxima.